Capricornio, ya apareció la abuela. Ahora, les cuento que se está actualizando Windows 10 y por alguna extraña razón está desconfigurando las máquinas. Y digo las, porque no solamente fue la mía, también fue la de una amiga y la de mi hijo que pues no sé de qué se trata o qué pasó, pero me borró prácticamente todos los archivos, la tuve que mandar a arreglar para que me la volvieran a configurar y por eso les quedé mal. Aparte de que ya andaba mal mi modem los primeros días, ya ven, volvió a fallar, pero eso me lo resolvieron. El problema fue la máquina, pero bueno, ya estoy aquí de regreso, mis angelitos, y lista para decirles qué es lo que me les espera, lo que resta de julio y principios de agosto, que por cierto les cuento que ya no lo iba a subir. Pero si de alguien recibí más correos diciéndome que qué había pasado con el horóscopo, fue de Capricornio para mi sorpresa. Así es de que muchas gracias a todos mis Capricornios que se preocuparon por la abuela. Esta vez, gracias a Dios, no fue por el dicho, espero que no me visite más ese bichillo. Ya fue cuestión de tecnología y no fui la única porque por ahí estuve viendo que no nada más yo, varios youtubers han tenido el mismo problema. Y bueno, esperemos que se resuelva y que Windows agarre la onda, que no actualice las máquinas para desconfigurarlas. Pero bueno, mis angelitos, vamos a ver qué me les esperan estos últimos días que nos quedan de agosto. Ya estamos a mitad de mes, qué rápido se nos fue, ¿verdad, mis ángeles? Y ya estamos hablando del mes 7. Prácticamente ya regresamos de nuevo a Navidad y para sorpresa desagradable, volvemos con el repunte del bicho. Así es de que comienzo este video, mis angelitos, cuídense, por favor. El que estemos vacunados, ya la mayoría con la segunda dosis, mis angelitos, eso no quiere decir que no podamos volver a contagiarnos. Lo único que dice es que nos va a dar un poquito menos duro, pero el gasto va a ser también similar. Acuérdense que hay problemas de oxígeno, de repente cuando hay demasiados casos, no importa cuánto dinero tengan, no van a encontrar oxígeno en ningún lado. Yo ya pasé por eso. Así es de que, mis angelitos, a cuidarse, a cuidarse mucho. Si se cuidan ustedes, se están cuidando a su familia. Y sí, ya sé qué guerra doy, pero qué quieren, así somos las abuelos. Pero bueno, a ver, mis angelitos, ustedes lo que les resta de julio, digamos que a nivel general vamos a hablar primero. Va a haber bastante tensión para Capricornio, no solamente en el tema sentimental. También de repente lo van a sentir en el ambiente laboral y en el ambiente familiar. ¿Son ustedes? No. Ustedes generalmente son muy juiciosos, son personas que tratan de llevar la fiesta en paz con todo el mundo. Pero la gente sí va a andar un poquito más exigente. Inclusive las parejas van a andar demasiado demandantes y exigentes. Y cuando sucedan ese tipo de cosas, a Capricornio no le gusta mucho. ¿Qué digamos? ¿Por qué? Porque Capricornio cumple con sus obligaciones. Creo yo que Capricornio es de los pocos signos que trata de mantener todo bajo control. Y cuando algo se les sale de control, también tratan de resolverlo prácticamente de inmediato. Pero tal vez las parejas se anden un poquito más tensas. Y aquí es donde va a tener que entrar el sentido común de Capricornio. Por otro lado, en lo referente a lo que es su estado físico, ese sí va a estar bastante bien, mis ángeles. Entonces, ustedes en realidad son muy pocas las cosas de lo que se tienen que cuidar. Si acaso los hipertensos, esos van a tener que estar un poquito más al pendiente de los niveles de presión. En caso de que necesiten medicamento, no olvidar tomarse sus medicamentos. Y fuera de eso, pues a cuidarse de los golpes de calor, mis ángeles. Capricornio, el sol, si bien es cierto que les gusta bastante el asunto de la naturaleza, ir a la playita y demás. También es cierto que cuando se me insolan, no me les va nada bien. Así que vamos a tratar de mantenernos bien hidrataditos y tratar de estar en sombra, mis ángeles. Y fuera de esto, mis ángeles, pues únicamente a cuidarnos la piel. Capricornio, pues el asunto de las alergias, las quemaduras de sol. Vamos a cuidarnos para tratar de estar lo mejor que podamos este mes, mis ángeles. Fuera de eso, su salud no tiene por qué darle ningún tipo de problemas. Este mes de julio, mis ángelitos, Capricornio va a tener que entender que para recibir tenemos que dar primero. Ya lo decía yo en el video del intro, la mayoría de nosotros vamos a andar exigiendo que se nos quiera, que se nos atienda, que se nos ponga atención. Y Capricornio, pues no va a estar muy lejos de esto. Ciertamente Capricornio da mucho a la familia. Siempre están cuidando que no falte nada en su casa. Están tratando de que la familia esté protegida. Sin embargo, las demostraciones de amor, los detalles de cariño, van a jugar un papel muy importante este mes. No solamente para ti Capricornio, en realidad es para todos los signos, pero Capricornio no es muy demostrativo. Capricornio es de esos signos que da por hecho que todo el mundo sabe a quién quiere, a quién no quiere. Y pues que si está al lado de las personas, si se ocupa de las personas, pues entonces quiere decir que los quiere. Aquí el asunto es que no toda la gente, pues interpreta las cosas de la misma manera que tú. Y muchas veces necesitan que tú les digas a las personas, te quiero, te necesito, me has hecho falta, gracias por mi comida, gracias porque lavas mi ropa, o gracias porque traes el dinero a casa para que vivamos, para que estemos seguros. Hay que volvernos un poquito más cariñosos este mes y sobre todo Capricornio vas a tener que estar muy pendiente de tus cambios de humor porque vas a estar con un carácter bastante cambiante todo lo que te resta de julio. Y esto lo que puede hacer es que la familia te ve y diga, ¡ay! y ahí viene Capricornio. Y lejos de que la gente se te acerque, ¿qué es lo que tú vas a querer este mes? Pues la gente va a empezar a separarse un poquito. Esto incluye que no me toques durante el mes de julio, por lo menos lo que te resta de julio, ningún tema que sea espinoso para tu familia. Sí, sí, esos temas que cuando los tocas todo el mundo comienza a opinar y terminan en pleito total. Temas delicados no los tocamos este mes, salvo que sean situaciones en las que no podemos decir lo arreglo después. Pero si no urgen, mis angelitos, miren calladitos, nos vemos más bonitos. Por otro lado, Capricornio va a estar bastante perfeccionista, no solamente en su trabajo, también en casa. Aquí hay que medir bien las palabras que utilizamos para que no se vayan a sentir ofendidas las personas que nos escuchan. Capricornio es muy profesional, pero lamentablemente se topa con gente que no es tan profesional. Y aquí Capricornio suele tener muchos problemas, tratando de hacer que la gente también sea perfeccionista. La gente siente que pues Capricornio es demasiado mandón y pues sales mal en ocasiones. Este mes, si no son cosas que te afecten demasiado, déjalas pasar. Si se trata de nuestros hijos en casa, pues diles cosas una sola vez. Si ves que no te hacen caso, deja por ahí un letrero, pero hay que evitar discutir. Por otro lado, los secretos Capricornio. Tú en ocasiones te comentan cosas e inmediatamente dices, esta persona está muy mal. Es decir, juzgas antes de entender qué fue lo que pasó realmente con la persona. O darle la oportunidad a la persona a que te cuente el por qué está cometiendo determinados errores. Pero opinar de la vida de alguien, pues generalmente necesitamos estar en sus zapatos o estar viviendo la vida de esta persona. Todos, yo creo, sin excepción, me incluyo en ocasiones cuando nos están contando algo. Si son cosas demasiado fuertes, pues tendemos automáticamente a descalificar muchas veces y decir, es que cómo se atrevió a hacer tal cosa. Pero creo que el darle a las personas este mes lo que es la oportunidad de que se defiendan ante una duda tuya, es lo mejor. Si no entendiste algo, hay que comentárselo a la persona para que te expliquen un poquito mejor. Pero hay que evitar el juzgar a los demás, entendiendo que para poder juzgar a una persona necesitamos vivir la vida de esa persona o conocer qué es lo que llevó a esa persona a actuar de una manera determinada. Por otro lado, los secretos van a ser muy importantes este mes o bueno, lo que nos resta del mes. Trata de que cualquier cosa que te hayan comentado tus amigos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, hay que guardarlo muy bien guardado para evitar malos entendidos. Porque pudieras verte en medio de un problema relacionado con algo que se contó o se dijo y la persona podría estarte haciendo a ti responsable de que tú revelaste ese secreto. Así es de que hay que tener cuidado con lo que decimos y a quién se lo decimos. En ocasiones vale más guardar silencio. Hay personas, me incluyo, yo también a veces, igual que todo el mundo porque creo que somos seres humanos y cometemos errores, cometemos el error de que cuando nos están platicando algo decimos cosas como ¡Ay sí, fíjate, a mí también me lo platico! No es con mala intención, en realidad, si la otra persona nos está contando que le dijeron exactamente lo mismo que nosotros, se nos puede hacer fácil decir sí, también a mí me lo dijo. Y después viene la persona enojadísima y nos dice ¿Pero es que por qué dijiste que yo te conté eso? Porque la otra persona no le había contado nada a esta persona. Y ahí, mis angelitos, quedamos muy mal. Capricornio es de una sola pieza, no les gustan las vueltas, no les gusta andar con misterios, porque tienen mala memoria, son malísimos para mentir, mis ángeles. Haces de que por eso no les gustan los secretos a los capricornios. Pero ni hablar, si ya te confiaron algo, si sabes de algo que es muy privado, por favor, así te estén diciendo, es que me platicó tal y tal cosa. Tú calladito, ¿cómo que te platicó eso? No, no sabía. Pero que no te saquen ni una sola palabra y vamos a ahorrarnos problemas este mes capricornio. Porque podrías perder relación con familiares y hasta amistades. Por otro lado, lo que te resta de este mes de julio, te puedes convertir en un faro de luz para todos aquellos que se acerquen a ti. Porque literal vas a tener respuestas para todos los problemas que te comenten. Esto es bueno, por supuesto. Yo soy de la idea de que todos deberíamos de tener amistades capricornios. Yo soy una persona que la mayoría de mis amigas, que ya se fueron casi todas, pues eran capricornios. Y creo que eran de las que daban los mejores consejos, sobre todo porque siempre están en control. Lo malo que tiene Capricornio es que siempre duda de lo que le dicen y analiza demasiado las cosas. Y mucho tiempo después dice, ¡Ay, mira, no me mintió, sí me dijo la verdad! Y las personas, pues, se te alejan en ocasiones en ese interés. Es de que vamos a tratar de no dudar de lo que nos digan y sí dar los mejores consejos, ¿eh? Porque realmente vas a estar ayudando a mucha gente a lo que te resta del mes. Por otro lado, los signos del Zodíaco, que son más brillantes que el resto, digamos que van a estar en una fase de arrogancia que, ¡Madre mía! Vamos a tratar de que si te dicen que eres bueno en algo, no responder un lo sé, no salir con que ¡Ay, claro, claro! Sí, yo siempre hago lo mejor en todo. Soy excelente administrador, soy excelente planeador, soy excelente mamá, soy excelente papá. Vamos a dejar la excelencia para después, mis ángeles, porque, pues, este mes ya les platicaba en el video del intro que la gente va a andar un poquito delicada y tus palabras se pudieran tomar de mala manera. Así de que humildes, por favor, estén, humildes. Por otro lado, les estoy pidiendo que sean un poquito humildes, ciertamente, pero fíjate que vas a tener que poner límites con algunas personas que ya se te están pasando de la raya. Capricornio es bueno, no voy a decir, no son muy sueltos con el dinero, pero en favores sí. Siempre que te piden un favor, Capricornio dice, ¡Claro que sí! ¿En qué te puedo ayudar? Esto creo yo que te hace bastante bien a ti porque tú te sientes bien contigo mismo. Sin embargo, hay personas que ya te tomaron la medida para que evites problemas con estas personas porque lo que puede pasar es que te conviertas en una olla de presión que vas a estar acumulando, acumulando, acumulando y cuando te llenen por fin la ollita va a salir volando la tapa y aquello va a terminar en súper discusiones. Hay que aprender a decir, ¡No, Capricornio! Hay que aprender a decirle a la gente, no puedo prestarte, no te puedo dar, no te puedes llevar, no me gusta que hagas esto, preferiría que no me digas tal, pero trata de poner límites. ¿Por qué? Por tu bien. Porque no puedes esperar a que te tenga la gente harta para decir, ¡Oye, yo no puedo con esto! Tú eres muy amable, eres muy educado, eres muy equilibrado. Sin embargo, la gente tiene límites y lo que te resta del mes de julio, pues el horno no va a andar para bollos. Y más vale que pongas límites para evitar los dimes y diretes más adelante. Ahora sí que ahorrate malos ratos. ¿Cómo te los ahorras? Deteniendo los problemas antes de que te lleguen. Y sí, yo sé que tú eres educado y no te gusta hacer este tipo de cosas, pero mira, Capricornio, si de verdad te quieres evitar problemas, lo que te resta del mes, sí vas a tener que hablar, ¿eh? Podemos pedirle a la gente que no hagan determinadas cosas o podemos negarnos a algo con una sonrisa en la boca sin mortificarnos y sin que la otra persona no lo tome a mal. Ahora sí que esté en ti el no preocuparte demasiado este mes. Después tenemos la gente que va a estar, pero sí, como cuchillito de palo, marcándote los defectos, marcándote los errores. Y esto puede ser en cualquier nivel, ¿eh? En el profesional, en tu vida personal, en tu vida privada. En estos casos, tú debes de confiar en quién eres tú. De los signos de tierra, definitivamente Capricornio es el rey. Eres fuerte, eres inteligente, no te dejas llevar tanto por emociones. Más bien, digamos, que eres frío a la hora de pensar. Para mí eres perfecto, Capricornio. Así es de que si recibes críticas, no dudes de ti mismo, no te pongas a pensar, ¿y si de verdad estoy feo? Si de verdad soy malo en esto, y si de verdad todo lo hago mal, porque créeme que no es cierto, ¿eh? Las envidias están por todos lados este mes, y cuando algo brilla, cuando algo es mejor que nosotros, pues la mayoría de la gente opta por criticar. ¿No me crees? ¿Cuántas veces has escuchado que uno de tus vecinos o alguna amistad se compra un coche del año? Y antes de que la gente diga, oye, trabajó muchísimo, lo primero que dicen, pues en qué malos negocios andará, ¿eh? No, si yo ya lo veía bien rarito a esta persona. Y después te enteras que la persona pagó su coche a crédito, trabaja bastante para mes con mes estar pagando esa cuota, y resulta que no salió de la delincuencia, ni mucho menos, ¿cierto? Ah, pues piensa en esto antes de creer los chismes. Si tú brillas, por supuesto que vas a tener por ahí algunos sapos queriendo arrebatarte tu luz, pero tú, inteligente y confiado, ¿en quién eres? Y paciencia y tolerancia, ¿eh? Sí, sí, me escuchaste bien. Paciencia y tolerancia para los demás. Recuerda lo que te dije al principio de este video, la gente no va a tu paso. Tú vas más adelantado, generalmente, pues tú como planeas tus cosas, sabes muy bien a dónde y por dónde irte, pero las personas no. Así es de que si alguien te pregunta, oye, ¿pero cómo vamos a hacer esto? No te enojes de que, ¡ay! ¿Cómo que por qué? Si ya sabes, ya te dije, vuélveles a explicar, acuérdate que este mes de lo que se trata es de que no te me enojes. De llevártela leve y de que termines el mes en armonía. Así como a ti te gusta justamente. Porque pretextos no vas a tener, ¿eh? Las estrellitas van a estar de tu lado iluminándote. Si aparecen problemas, por ahí vas a ver las soluciones rápidamente. Si de repente tienes problemas con alguien, te vas a arreglar también rápidamente. Las soluciones van a estar ahí. Así es de que no hay pretexto para que tengas un mal mes. Y bueno, esto no va a ser de una manera fortuita, ¿eh? Nada que ver. Capricornio va a estar muy reflexivo lo que le resta del mes. ¿Por qué? Porque ya sentiste pues que te alcanzó el destino. Ya en este momento ya estás pensando, estamos en el mes número 7. Y no he hecho nada. Aquí no te exijas más de lo que puedes darte. Recuerdo que estamos pasando por algo excepcional. Y pues si hicieras milagros, estarías en una iglesia arriba de una cajita dorada con muchas velas alrededor. Somos simples humanos. Así es de que no te me exijas más de lo que puedes dar. Vamos con calma, Capricornio, que las cosas se van a arreglar. Y sí, sí, ya sé lo que estás pensando. Abuela, estamos en una tercera ola. ¿Cómo te atreves? Bueno, va a pasar rápidamente. No te preocupes. Las cosas van a ir avanzando. Y tú vas a estar muy bien como siempre. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien cómo salir de cualquier problema. Así es de que, por favor, te me relajas. Porque tu salud va a depender mucho de que tú estés tranquilo, de que estés en armonía y de que no te me preocupes por tonterías. Y por supuesto, esto incluye que no permitas que te presionen los demás. Lamentablemente, Capricornio tiene acostumbrado a todo el mundo a que vayan con él y le pidan, le digan qué hago, cómo lo hago y que si algo no sale mal, me le echen la culpa a Capricornio. ¿Por qué? Porque así tienes acostumbrada a la gente, Capricornio. Así es de que este mes, por favor, vamos a agarrar las responsabilidades y las vamos a repartir. No se trata de que tú hagas todo, de que tú ofrezcas todas las soluciones y de que tú seas el que tengas que estar al pendiente de todo el mundo. Lo que te resta de julio, vamos a relajarnos. Si tienes demasiada carga, hay que repartirla. Por otro lado, no tomes partido con nadie ni con temas de ningún tipo. De la misma manera que hace unos momentos te decía que no juzgues si no sabes qué es lo que está pasando realmente con la persona, que no emitas juicios si no tienes la seguridad de algo. Así también te pido en este momento que no te inclines ni te involucres en problemas que no son tuyos este mes. Incluso si ves que es de extrema urgencia que intervengas en algo, si vas a meter esas manitas lindas al fuego, asegúrate de que tienes todas las piezas del rompecabezas para que puedas meter las manitas al fuego porque de otra manera vas a salir quemado. Mi sugerencia este mes no es bueno que te metas absolutamente en nada que no sean problemas tuyos únicamente o de tu familia, esa familia que depende de ti o esa familia que no se puede defender por la que tú sí que necesitas sacar la cara. Pero si son personas en completo uso de sus facultades mentales y físicas trata de no meterte para que no te metas en problemas que por cierto no necesitas. Pero bueno eso fue de manera general entonces tenemos para los casados vamos a hacer un resumen. Mis ángeles hay que ser un poquito más comunicativos con la pareja hay que sentarnos a hablar de lo que nos molesta de lo que nos gusta de lo que no nos gusta hay que ser más atentos más detallistas y vamos a pedir amor hay que darlo primero si algo no te gusta dilo no te lo calles si te molestan las bromas díselo a tu pareja no necesariamente necesitas discutir hay que decirlo de una manera bonita y verás como todo se arregla. El mes viene bastante agradable así es de que créeme que ya a partir de la segunda semana de julio las cosas van a bajar un poquito de intensidad y es cuando te vas a estar comunicando mejor no se ve que vayas a tener muchos problemas en casa con tu pareja pero si hay que hacer el compromiso con tu pareja de tener un canal de comunicación un poquito más amplio porque el hecho de que tú te quedes callado para no tener problemas no está ayudando mucho a la relación el hecho de que tú des por hecho que tu pareja sabe que lo amas que lo quieres o que la amas o la quieres no es suficiente hay que tener detalles de vez en cuando abrazar decirte quiero etcétera para que esa relación avance y no caiga en la monotonía porque eso sí que mata una relación en el caso de los solteros pues es un buen mes para el amor puedes tener por ahí algunas historias románticas bastante memorables pero no necesariamente vas a estar eligiendo bien los signos de tierra lo que viene a ser este mes de julio van a estar conociendo mucha gente pero no toda la gente que conozcan van a ser personas que apliquen para ser pareja hay que tener muy en cuenta durante todo el mes de julio y bueno para nosotros tomando en cuenta que la abuela se quedó sin compu lo que te resta de junio que el hecho de que una persona te guste físicamente no necesariamente quiere decir que esa persona aplique como para pareja capricornio es muy delicado en el asunto de las parejas a capricornio le gusta una cabeza bien amueblada una persona con la que se pueda platicar de todo una persona que sea culta y que tenga algo que aportarle a capricornio trata de salir con esa persona que te encanta escucha a esa persona hablar deja que la persona te diga que le gusta que no le gusta y únicamente de esa manera toma decisiones si no por favor en boquita cerrada no entran moscas no vaya a ser que vayas a terminar con algún problemita porque resulta que se enamoró de ti alguien que no es la persona ideal para ti y una persona a la que le vas a tener que decir no gracias después de haber andado detrás de esta persona un buen tiempo así es de que toma tus distancias sal conoce platica pregunta y solamente después de eso ya haces esa maravillosa pregunta de quieres ser mi novio o quieres ser mi novia no antes ni des tampoco promesas que no sabes si vas a cumplir porque el amor se trata de que seamos felices no de que estemos con la carita larga porque tenemos que dar malas noticias ¿de acuerdo? si la persona te encanta pero resulta que no es lo que tú esperabas pues igual se puede convertir en una maravillosa compañía como amistad no necesariamente como relación y también es muy probable que conozcas a alguien que no aplique perfectamente en lo que es tu ideal de belleza física pero que mentalmente haga que te enamores locamente de esa persona así que abrir el corazón a abrir los sentidos y a esperar que te puede llegar un amor bien agradable este mes pero eso sí te necesita gustar mental y físicamente en el tema de la salud aquí sí puedes andar bastante ansioso y un poquito deprimido porque de repente te puedes encontrar justamente con lo que platicábamos hace unos momentos que te estás exigiendo demasiado queriendo que sucedan cosas que no van a suceder ¿por qué? porque no están en tus manos Capricornio en esta vida va a haber muchas cosas que vas a poder realizar porque están en tus manos y va a haber otro montón de cosas que no vas a poder realizar porque dependen de otros y esos otros en este momento no pueden no quieren o no tienen ganas así de sencillo no te me culpes el mes en realidad va a ser bueno para ti Capricornio pero si te exiges demasiado vas a apagar tu mes así de sencillo imagínate que apagas la luz de tu habitación o la lámpara y pues de lo que se va a tratar este mes es de que esa actitud esté positiva todo el tiempo porque es lo que necesitas para que el mes te salga muy bien ¿de acuerdo? no va a haber mayores problemas en el trabajo no va a haber grandes riesgos simplemente hay que mantener la boquita cerrada no hablando de temas que no nos corresponden no juzgando jefes ni compañeros de trabajo y no prestando nuestros oídos a chismosos con esto puedes contar con que vas a tener un muy buen mes sin nada de que quejarte porque el apoyo va a estar ahí y ya por último en casa con los amigos con la familia ya sabes a mantener esa boca cerrada con los secretos a no meternos en problemas que no son de nosotros podemos ayudar más no meternos de lleno porque podríamos terminar con el problema completo encima de nosotros si no es lo que busca Capricornio y no, no te preocupes no eres el único de eso va la energía de este mes nada más que se reparte entre los signos con diferente intensidad pero Capricornio con la familia basta con que te mantengas alejado de problemas con que no te inmiscuyas en cosas que no son de tu incumbencia y tampoco permitas que se metan en la tuya con la familia ya sabes hay que bajarle dos rayitas no hay que estar muy exigentes vamos a decir las cosas tranquilos y vas a ver que vas a sacar más que si lo dices gritando ya te agarran en un punto en el que estás histérico porque este mes te pueden dar varias veces el asunto de que te me vas a poner histérico porque las cosas no salen como tú quieres pero no se trata de eso y bueno Capricornio hasta aquí me quedo contigo les mando un besito a todos mis Capricornios gracias por preocuparse por la abuela de verdad fue bien agradable ver mi correo con varios de Capricornio preguntando abuela que pasó no salió mi horosco pues estás bien si estoy maravillosamente mis ángeles lamentablemente estas configuraciones que hace Windows a mi me ponen de cabeza la computadora cada rato y yo estos equipos nuevos con Windows 10 mis ángeles se me complican mucho yo lo que era Windows 7 lo manejaba maravillosamente XP pero este Windows me ha costado muchísimo trabajo aprenderlo y cada que se me actualiza algo nuevo me lee hacia la máquina pero es un verdadero relajo esperemos que ya no tengamos problemas el modem ya me lo acaban de volver a cambiar está funcionando maravillosamente así es de que espero el día de hoy terminar de subirles lo que ya tengo hecho incluso les tengo dos leyendas que los voy a tener bastante atentos para nuestra noche de leyenda y espero que el horóscopo de la semana suba sin problemas el lunes pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateo les agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben si les gustó el video por favor regálenme su like para mí son importantes si no están suscritos a mi canal ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿que no te gusta que te regañen? aquí te va a gustar así que suscríbete a mi canal y bueno mis angelitos si quieren ayudar a la abuela ya saben a compartir el video con sus amiguitos y con sus amiguitas que Dios me los bendiga que tengan un mes maravilloso lo que les resta de julio y esperemos que comiencen muy bien el mes de agosto porque este video es hasta el 7 de agosto ¿de acuerdo? bendiciones mis ángeles no se olviden los quiere su abuela virtual muchísimas gracias por su tiempo gracias